Esta es nuestra alerta informativa de inmediato seis de la mañana con dos minutos. Vamos a revisar lo ocurrido en el caso de la ex chica reality Berenice Rojas. En varias oportunidades hemos mostrado aquí la violencia con la que lleva una disputa por la vivienda en la que vive no solamente su familia, sino inquilinos desde hace varios años. Vean ustedes estas imágenes de lo ocurrido hace algunas horas nada más con el vehículo totalmente quemado. Lo han incendiado y Berenice Rojas acusa a estos sujetos con los que lleva la disputa de haber ocasionado esto realmente terrible. El vehículo en la puerta de su casa totalmente inservible ahora luego de haberse registrado este incendio. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Nos lo cuenta Angie Espejo porque tomamos contacto con ella de inmediato. Ya estamos viendo cómo ha quedado el auto, pero Angie está con Berenice y nos trae más detalles de lo que ha ocurrido. Buenos días. Muy buenos días. Miren ustedes cómo ha terminado este vehículo completamente quemado en la parte interior. Esto refleja la violencia con la que cerca de 25 sujetos han llegado hasta esta calle, la cuadra 1 de paso de los Andes acá en Pueblo Libre. Y miren cómo han dejado este vehículo. Lo que habrían hecho estos sujetos es rociar gasolina en la parte de abajo de esta unidad, que como ustedes bien mencionaban le pertenece a la conocida modelo Berenice Rojas, y termina por incendiar toda esta unidad. Y no solo eso, sino miren todos los destrozos que se han generado acá en esta zona. Todo es verdaderamente caótico. Cómo ha quedado no solamente la parte de la vivienda que está en disputa, sino las viviendas que están aledañas a esta zona. Y ojo, la señorita Berenice ha pedido garantías por su vida, por esta familia que ella acusa pues de que lleva ya una disputa de varios años, que no es la primera vez que se genera actos de violencia como el que hemos registrado hoy. Y miren ustedes lo violento que se ha producido, no solo en la parte de abajo de la vivienda, sino en la parte superior. Y como podemos observar, todas las lunas están destrozadas en la parte afuera. Incluso lo podemos observar que la familia ha tenido que colocar una especie de bolsa para que el vidrio no termine por caer en este punto Berenice.